mis pedazos de cielo, bienvenidos de regreso al canal el día de hoy estamos de regreso en Roblox en un jueguito que yo estoy seguro que les va a encantar el juego se llama Rainbow Friends ya saben que les voy a dejar el link para que vayan a jugarlo en la descripción o si no, si lo pueden buscar así además está como muy famoso, muy de moda ahorita está divertido, sé que está divertido y casualmente es de un bicho raro, azul, alto parece mucho a un muñeco azul que ya nos hemos enfrentado y bueno, para esto, el día de hoy tengo de invitadísimo a un muy buen amigo mío que anda por aquí, estoy seguro que anda por aquí entre tanta gente ¿dónde estará Marito? Marito, ¿dónde estás? aquí estamos aquí andamos vente para acá para que te vea porque hay mucha gente acá, Marito ¿cómo andas? saludos a todos los pedacitos de cielo ¿cómo andan? muchas gracias por aceptar la invitación al canal y ¿quién mejor que tú para enfrentarnos a este hugiugui pelón calvo? sin dientes lo que no sabes es que mira, ahora me ves y ahora no me ves Dios mío Marito, ¿dónde fuiste? dejaron una caja en tu lugar vamos a jugar que ya me intrigaste con eso de la caja que seguramente es de otro juego, un ripoff medio raro nadie se quiere ir a la escuela, mira con sus cajas ahí hasta el fondo están girando como locos te voy a aventar hacia el frente así tú me vas cubriendo o algo si por eso te traje de invitado este Marito para que tú me ayudes mira Marito, vamos al frente estamos adelante del autobús ¿qué es eso? mundo extraño válgame la macarena alguien cambió la flecha y ahora en vez de ir a la rueda de la fortuna vamos a entrar a un camino de terracería donde dice no pase y peligro, este, no sé, radiación madre santísima nos caímos, no siento ¿qué haces? ¿estabas durmiendo o qué? es que yo soy un maventé ya, 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 sí ok, dice bienvenido, necesito tu ayuda mira este pelón, Itachi mis bloques cayeron lo que tienen que hacer es encontrarlos y ponerlos de nuevo, ¿vale? ok Marito, ¿dónde estás Marito? vale, vale, aquí estoy ok, vale, mira, mira, mira aquí está el mono este aquí está el mono Dios, sí es igualito al juguis-guguis pero sin dientes y sin pelo sin pelo hay que encontrar, como decía el monigote ese raro, extraño en los cubitos, ¿no? hay que encontrar los cubitos nos podemos agachar podemos perrear un ratito Marito, mira a ver, vamos a ver eso es todo miren, al vasito perreando hay que explorar este lugar por aquí hay una puerta, Marito aquí hay un cubo allá hay un cubo vale, aquí están las regaderas no las necesito porque hoy sí me bañé hoy me tocaba baño ¿te imaginas esta regadera? al juguis pelón ¿a poco se baña? no, no creo que se bañe, la verdad se ve pelón pero no se ve limpio Marito, no me dejes solo que me da me da las ñañeras ay, Dios mío no, 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 Marito corre, corre, corre él era el bicho ese azul ay, Dios mío atrás, atrás ahí ya te veo ¿qué les sucede? ¿qué tienen los crea...? ay, aquí viene, aquí viene aquí viene soy una caja, soy una caja ok, ok eres una caja no te hace nada ay, ahora sí viene por mí viene por mí ok, me convierto en una caja me convierto en caja ok los compañeros lograron reunir todos los bloques porque nosotros andábamos payaseando por ahí muchas gracias compañeros vale ¿y ahora eso qué es? ¿qué es eso, Marito? es una rana es una rana es una rana patas largas como mamá patas largas creo que sabe que estás ahí no necesitas preocuparte de él sin embargo es ciego ah, es ciego ah, la rana no te ve entonces ah, entonces cada uno tiene cosas diferentes al juguiz juguiz calvo este nos ponemos la caja y ya y el otro como es ceguetas igual que el dacito pues creo que nada más hay hay que correr tú también eres ceguetas Marito no lo sabía chócalas amigo chócalas ahora por estar este payaseando ya no vi qué es lo que hay que hacer hay que decir algo de perro hay que encontrar food packs ven por acá Marito ven ven por acá encontré un lugar secreto ok, ok es un castillo es un castillo Dios de mi vida es el castillo del juguiz juguiz pelón esto no está nada fácil aquí hay una aquí hay una oh la tengo no, me la me la ganó mi compañero mira tacito porque aquí hay una regadera con cadenas Dios Jesús santo quien se encadena aquí para bañarse bueno más bien a quien le encadenan para bañarse el tacito cuando no se quiere bañar no Marito no debeles mis secretos por favor los compañeros ya encontraron 12 bolsas de comida para perro pero nosotros no hemos encontrado nada como los que pasan el semestre es que no se vale porque aquí lo ay ese es el que está ceguetas es que no se mueve míralo 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 hola hola máquina compañero no que hace compañero se lo va a comer se lo está comiendo no lo está ay madre santa creo que hay que ir acá abajo acá abajo vente 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 por acá por acá aquí hay una aquí hay una hay otras dos que faltan aquí viene el azul aquí viene el azul aquí viene el hogis no aquí no hay salida Marito corre Marito caja conviértete en caja Marito quédate encajonado Marito yo te digo este ay no ahí viene ahí viene ahí viene ay no cuidado cuidado me escondo me escondo acá me escondo acá ok oye lo sufrí bastante este Marito un intenso yo me tuve que convertir en una caja de huevo una caja de huevo ya puedes salir Marito ya vi ya vi tu caja de huevos por ahí viene por ahí viene aquí hay otro aquí hay otro aquí están las dos que faltan Marito agarra la otra ayúdame con la otra Marito no te quiero asustar Dacito pero solamente sobrevivimos tres en serio si quedamos tres está Itachi el pelón y nosotros dos Marito creo que creo que tenemos un problema Marito ay Dios mío por dónde nos vamos por acá a dónde está el perro hay que llevarle la comida tal vez hay que seguirlas corre corre no 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 ay Dios mío corre al teatro hay que llevar la comida sí aquí aquí es aquí es aquí está ok ponla ponla vientos listo bien Marito uff está de miedo este juego está de suspenso y ahora esa manota qué no sé creo que son papitas son papitas con chile Dios de mi vida nada más quedamos tres el pelón de Itachi Marito y yo creo que nuestro amigo Itachi está esperando que nosotros hagamos todo el trabajo Marito está reposando está reposando sí 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 tal vez quedó impresionado de nuestra belleza hay que agarrar estos fusibles ok tengo uno Marito oh qué bien qué bien hay que tener cuidado ahora con las ventilaciones un elefante hay uno un elefante escucho las ventilaciones Marito ten cuidado va a salir algo Marito perdón es que estaba agarrando estaba agarrando un fusible ay Marito no sabes fue el segundo más estresante de mi vida porque no me contestaste ay ay cuidado 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 Marito Marito qué es eso con unas manos son unos ojos con unas manos ajá ok mejor vámonos por otro lado por aquí no se puede ay Dios mío ay Dios mío corre 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 caja 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 hay una caja parece que alguien se olvidó de alimentar a Orange ay Jesús qué se escucha voy a abrir la puerta qué es eso ten cuidado Marito ya lo mataron al Itachi en serio no Itachi ya ve le dije a Itachi que no se quedara calvo y se quedó calvo y quieto ahí va a salir Orange ¿verdad? creo que sí ay ahí viene el azul ay Jesús oye Marito no te quiero asustar pero son 14 fusibles y solamente tenemos dos sí es cierto son dos madre santa qué clase no 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 muriste ok dice que puedo reaparecer si este hago magia o sea si pago al juego ¿dónde estás Marito? ten cuidado eh porque por ahí estaba el bicho ese azul que me salió de la nada te juro que no lo vi no se quedó tirado el este el fusible que llevaba yo ay Dios mío ay Dios mío caja 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 ok vale creo que por aquí vas ay ay hola máquina ay Dios mío corre corre docito corre no no puedo correr están los dos aquí conmigo estaba el naranja y el bicho verde yo tengo tres fusibles eh Marito ¿cuántos llevas tú? tengo cuatro cuatro ok cuatro más tres son siete ¿no? voy al teatro convertido en una caja eh si ves una caja no te asustes soy yo capaz si me toco a la caja me espanto no te vayas a espantar sé que las cajas pueden ser un poco espantadoras cuidado Marito ¿dónde estás? ay no ay Dios mío ay Dios mío ay ahí viene ahí viene ahí viene se le metió la cabeza a la pared ah mira aquí está el orange aquí es la cueva del orange hay que darle de comer ahí ay Dios mío se levantó se levantó vámonos vámonos no vaya a ser que se arrepienta ok me voy a aventurar a ir abajo ah sí aquí hay fusibles ay caja 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 ay casi me agarra acá Marito uy uy eso estuvo cerca Dacito eso estuvo muy cerca yo nada más vi cómo te brinco en la cholla Marito me da miedo que vaya a salir el naranja me voy a sumar un poquito por acá no se ve nada ok ya se fue ay no ten cuidado ten cuidado es que aquí está el bicho este de la alcantarilla hay que pasar aquí por donde están los pasitos estos con cuidadito oye qué por qué creo que hay que ir arriba o a dónde hay que ir nos faltan ah mira aquí hay otro lugar aquí está otro fusible genial tengo cinco ¿cuántos tienes tú? tengo la cantidad máxima en mi inventario que dice cero aquí hay otro Marito Marito aquí hay otro agárralo aquí están los otros dos oh los encontramos genial me siento útil ahora cuando agarré los dos fusibles aplicaba el meme y eso que decían que no iba a servir para nada y eso que decían que nunca iba a servir para nada ya puse los míos pon los tuyos vientos uy por fin espera está bien bueno el juego ahora lo fundimos todo Marito vamos a estar a oscuras santa virgen de la macarena ok encontraste una que es una batería ok que bueno que ahora son menos porque ya ahora hay que tener cuidado con las ventilaciones con el azul con el verde con el naranja con el amarillo con el café de mis pantalones ok aquí hay una pila aquí hay otra vale las ponemos de una vez y aquí hay una más Marito bien ya eso es todo me siento útil Marito aquí hay otra aquí hay dos hay pilas vientos cuántas faltan dos nada más faltan dos tal vez en la parte de abajo de nuevo porque ves que luego pasamos y no están hay que volver a pasar lo escucho aquí está aquí está caja caja vieja de la mañana creo que si vamos caminando como caja no nos agarra cierto si te mueves si si seguro si te agarra si ok ya se fue ya no está aquí ok vamos transformados en caja por eso de las ñañeras somos cajas somos cajas me concentro soy una caja vale no no veo nada una no veo nada pero ay 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 no vi como un murió de aceto no hay que ir a buscarlas aquí arriba yo creo no otra vez uy pero hay que alejarnos de la línea yo creo que si pasamos por donde está la línea si nos agarra nos agarra las patas el canijo nos metemos acá aquí están ahí están venga los tengo ok muy bien caja estamos a nada estamos a nada uy 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 nada más esperamos a que pase el lagartijo naranja ahí viene ahí viene ahí viene allá se va ahí se va el seguetón muy bien no la vayas a cajetear Dacito por favor vente Marito ya casi lo logramos ya casi lo logramos si señor venga si señor ganamos ganamos por favor ya parece que hemos vuelto al negocio a cual negocio al negocio que venden estos tipos ok como recompensa los dejaré ir a todos primero te estoy dando una fiesta de despedida no gracias así ya así está bien asegúrate de que todos canjeen sus boletos de fiesta ok ok agarramos los boletos y que dice better day ticket y tiene un número ajá y donde lo canjeamos aquí mira aquí aquí vientos perfecto ah tenemos un gorrito míralo un gorrito un gorrito pari pari que chulo estoy tan contento de que pudieras lograrlo yo también prepárate para un delicioso pastel de despedida no gracias así estoy ya no siento que ese pastel tiene una bomba este Marito te puso todo azul Marito tenemos un pequeño problema está el bicho azul ahí enfrente déjame ver si ah ya no nos podemos convertir en caja no nos quitaron las cajas dios ok ok dice no revientes los balones ok va cayendo uno cuidado cuidado va cayendo uno ok ay jesús corre Marito corre ok nada más no vayas a tocar los balones digo los globos los globos no los vayas a tocar ok vale y aquí el pastel el pastel 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 como lo agarramos no el globo el globo dios de mi vida ay 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 aquí por donde es nos echamos un chapuzón aquí 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 bien marito bien bien pensado bien pensado ahí está ahí está hay que quitar este más este 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 estoy listo sube sube marito no falta que quitar este falta la marita falta la marita eso ay mi dios ahí viene el azul ahí viene ay dentro de nosotros corre marito corre corre por este laberinto de ventilación que raramente se parece a una escena de otro juego que no voy a mencionar pero que ya todos sabemos de verdad corre 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 no por aquí no por aquí por acá marito corre corre marito corre 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 marito aquí agáchate aquí agáchate le perreamos uy cuidado vale uy lo machucaron sobreviviste venga marito lo logramos rainbow friends uy qué buen juego está chulo qué juegazo sí marito está buenísimo me gustó mucho la dinámica de que tú y ahora parece que los he subestimado obvio ese es el ay dios mío y este qué este ojón las cosas están a punto de volverse mucho más locas sí parece el hombre parece que tiene el traje del hombre araña le queda apretado por eso se deshacen los ojos vale mis pedazos de cielo me encantó el juego ya había visto por ahí que lo habían jugado por ahí algunos me habían dicho y creo que sí fue demasiada buena recomendación pero bueno marito este muchas gracias por acompañarme en este gameplay muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar en el canal no hombre al contrario muchas gracias por la invitación y pues estuvo muy bueno esto les voy a dejar los enlaces del canal de marito en la descripción y en el comentario fijado para que vayan a ver los videos porque también grabamos un videito ahí juntos y lo van a ver en su canal que estoy seguro que se van a divertir bueno marito nos despedimos nos vemos va que va muchas gracias por la invitación y pues bueno un saludote a los pedacitos de cielo nos estamos viendo en próximos videos hasta la próxima bye bye Gracias por ver el video.